Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo un excelente día lleno de alegría, amor y espíritu navideño. Si no es así, no se preocupen, yo ahorita estoy tomando todas mis buenas vibras y espíritu navideño que al parecer es bastante y se los estoy mandando a ustedes que me están viendo para que con este video tan siquiera sientan un poquito desadicha navideña y felicidad. Como ya pudieron ver por mí, por el fondo, por el título del video, el día de hoy les traigo el primer video navideño de este año 2020. Traigo un decorando conmigo igual que el año pasado y con el video de Halloween. Les muestro un poquito cómo es que decoré mi espacio, mi habitación, pero también creo que otro lugar diferente de toda la casa en donde yo habito en general. Y pues sí, espero que les entusiasme mucho ver cómo lleno todo de moños y luces de piel. Si es así, recuerden comentar, darle like, suscribirse para más contenido como este, que obviamente después ya saben lo que se vienen accesorios navideños. Y aquí es en donde ya saben que me acerco para que vean un poquito más a detalle toda la cosa que me hago en la cara. Esto con la finalidad de invitarte a mis redes sociales, tengo Instagram, por allá subo los videos tutoriales como de este tipo de maquillaje. Y también fotografías del tipo o también lo que sienta que estéticamente se ve bonito y armoniza mi feed. Ya saben que si quieren tener un poquito de inspiración o ver cómo es que hago esto y les gusta ese tipo de contenido, me pueden ir a seguir por allá en Instagram. Y también tengo TikTok, por allá también subo los videos tutoriales, a veces un poco antes. Y también transiciones y pues ese tipo de cosas que nos gusta ver en TikTok. Y ahora sí, sin más, los voy a dejar con el video del día de hoy. Decidí empezar con la barra de café y cambiando la temática del pizarrón. Aunque me gustó mucho el de Halloween, es hora de cambiarlo. Por eso fue que empecé a borrar, ¿no? Con un borrador. De hecho, desde el principio intenté sacar todo lavándolo. Y aquí es cuando me di cuenta que todo lo que pinté con el marcador de pizarrón blanco no salía. Pero pues bueno, ya en vez de hacer berrinchas terminé de lavar todo. Y con pintura de pizarrón dio un cuanto de retoque. Bueno, en realidad casi le pasé a toda la tabla que era el pizarrón. Pero pues sí, lo bueno que me alcanzó la pintura. Pero me recuerdan, por favor, la próxima vez que vaya a Fantasias Miguel de comprar más pintura. Gracias. Esta vez quería que quedara un poco más perfecto que el anterior. Por eso me ayudé del metro para medir todo. Y en cada esquina hice estos dulcecitos de menta. Que por cierto, antes de saber que no se despintaba el marcador blanco. También lo compré en rojo. Este, pues para que se notara más. Por la temática navideña. Ya sabía, necesitaba un rojo potente. Pero pues no importa. Lo que sí es que se puede borrar. Solo si lo haces rápido antes de que se seque por completo. Y bueno, como vemos aquí. Hice un marco con ayuda de la regla. Tanto con el plumón blanco y el rojo. E hice estas líneas diagonales por todo el contorno del pizarrón. Para decorar con estas hojitas verdes en dos tonos de gis. Y les agregué estas frutillas en color rojo. Y sube un buen rato pensando en qué escribir. Hasta que entre mi mamá y yo nos decidimos por un básico feliz navidad y año nuevo. Estoy viendo en mi celular porque las letras las hice con inspiración de unas que vi en Pinterest. La mayoría de los dibujos que hago en pizarrón los saco de ahí, de Pinterest. Buscando literal Christmas Shopper. O pizarrón de navidad en español. Y recomiendo que siempre busquen en inglés en Pinterest. Porque salen las mejores imágenes. Y aquí pueden sacar de todo tipo de inspiración. Y de hecho esta taza, por ejemplo, fue un dibujo normal, no el de un pizarrón. También dibujé este muñeco de jengibre. Y como podrán ver en este tipo de figuras. Algo que les quiero comentar es de que les recomiendo que si quieren colorear por completo una figura en pizarrón. Como lo están viendo ahorita. Primero háganlo con un gis y no con el plumón. Porque se puede difuminar con los dedos. Y no necesariamente tienes que marcar todo. Así hasta rellenarlo. Te vas a acabar el plumón. Hice este muño que lo intenté grabar pero no pasó. Quién sabe por qué. Y el plumón de pizarrón también se puede difuminar. Pero siempre debes de hacerlo cuando está muy fresco. Para que lo puedas lograr manipular. Después dibujé este cascabelito y con ayuda de un trapito húmedo fui marcando las partes que no quería que fueran con gis. Y bueno así me fui yendo dibujando un montón de figuritas en el pizarrón. Que ahorita les enseñaré cómo quedó el resultado final. Pero antes les quiero mostrar que para llenar nuestra colección de tazas compramos estas tres de cerámica sin pintar. Fue una de santa, un muñeco de nieve y la figura por la cual me llamó la atención estas tazas fue por ese Grinch. Todo precioso porque a mí me gusta mucho este personaje. Y me aventuré a pintarlos. Aquí muestro casi todo ya hecho. Y lo sé tal vez pequé de no grabar todo el procedimiento. Pero es que era de noche cuando llegué y los quise pintar enseguida. Pero bueno lo único que pinté fue como lo básico. La carita fue de verde, la nariz un poquito más oscura y los ojos amarillos. Y ahorita voy a enseñar cómo haré los detalles. Para el muñeco de nieve le pinté la gorrita azul y todo lo demás de blanco. Con la bufanda en verde y rojo. Y el santa pues de blanco y rojo. Aquí estoy enseñando un poco más a detalle y qué es lo que estaba haciendo. Después de pintar de un verde claro agregué un amarillo a la mezcla para hacerlo aún más claro. Y que le pudiera dar toques de luz y se viera más detallada la pieza. Y con sombras de colores o cualquier otro tipo de pigmento. Lo que hice fue agregarle sombra en color naranja al ojo para poderle dar como dimensión. Le pinté la parte interna del ojito. El delineador, las pestañas y también por qué no le hice el microblading. Al principio lo hice muy delgado pero me di cuenta con fotos de referencias. Que le tenía que hacer la ceja más poblada y es lo que hice después. Por cierto estas tazas las compré en el centro de la Ciudad de México. Les voy a dejar la dirección en donde las compré aquí abajo en la cajita de descripción. Si no lo pongo por favor recuérdenme. Gracias. Con el muñeco de nieve pinté la naricita. Los ojos se los pinté de negro porque se supone que normalmente se hacen con botones los ojos o piedras. Creo que sí. Pero en sí me valió y le pinté pestañas porque es caricatura y a la vez no. Ay no sé, no sé lo que hice. Luego le hice la ceja pero está muy llagadita. Y algo también por lo que quería mostrarles cómo pintar las tazas. Fue porque les quería enseñar que podemos agregarles detalles diferentes. Como este tipo rubor. E hice exactamente lo mismo con Santa Claus. Le pinté sus ojitos de azul. Las pupilas también. Agregué pestañas y las chapitas. Luego los puntitos para que le den luz en la mirada. Y así se vean más tiernos. Y ahora sí vamos a ver cómo quedó esta barra de café con nuestras tazas nuevas. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a mi cuarto. Y ya saben que yo inicio con el espejito que está junto a la entrada. Muchas cosas que van a ver son como las que hice el año pasado. Pero con un toque diferente. Y no lo sé ustedes qué sientan. Pero pienso que cada año lo arreglo más bonito. Bueno, eso es lo que intento. Primero fue esta guía y las luces de baterías. Estas las puedes encontrar en Amazon o Mercado Libre. Pero también por donde fui, cerca de donde compramos las tazas. Vi que las vendían. Pero en general las puedes encontrar en varios lados por la temporada. Ah, y también en Fantasías Miguel. Patrocino, por favor. Muy bonito. Agregué este moñito que hizo mi mami. Muy bonito. No lo había mencionado. Pero la temática de este año es escocés. Dulces de menta. Cascanueces y estrellas. Estas estrellitas en realidad son dijes. Y las compré en donde venden cuentas. Pero yo lo único que hice fue ir acomodándolas en las ramitas de la guía. Y mi cosa favorita de este año fue este cascanueces. Tenía que ir sí o sí en este espacio. En mi mesita esta que ven siempre mis videos. Acomodé mi esferita del Grinch. Que compré el año pasado en Tlalpujagua, Michoacán. Tristemente este año no pude ir por todo lo que está pasando. Pero pues ya será el otro año. Y ahora sí. Aquí muestro mi arbolito. El cual también le agregué lucecitas. Estas son de 50 luces. Estas son de 50 luces. Y las esferas que le puse son exactamente las mismas del año pasado. La verdad es que no lo quise cambiar porque me gusta mucho como se ve. Pero pues a ver si el año que entra me animó. Aquí abajo le agregué este set de cosmetiquera. Las cuales desocupé solamente para ponerlas debajo del árbol. Porque se ven muy bonitas ahí. Me las regalaron mis tíos. A las cuales les mando un saludo porque los amo mucho. Y como me las regalaron el año pasado en mi cumpleaños. Se quedaron debajo de mi arbolito. Y me encantó como se veían. Por eso decidí que regresarían a su lugar. Ahora viene una de las partes más importantes. Porque sí es la que ven siempre de fondo en mis videos. Y pues la parte que se ve más y principal de mi cuarto. Que es el cancel. Aquí es donde siempre le pongo esta guía muy larga. Que abarca casi de extremo a extremo. La voy a ir amarrando con los propios alambres que trae la guía. Bueno, más bien son las ramitas. Son de alambre. Entonces está perfecto. Y después le puse esta serie de luces. Luego con este listón tipo bastón de caramelo. Fui acomodándolo por todo alrededor. Para que desde donde está mi cama. Se pudiera ver también bonito. Como pues por la parte de enfrente. Y ya desde aquí podríamos ver que se veía muy bien. Pero también le agregué estos farolitos con velas de baterías. Estas piezas se vendían por separado. Los faroles los compré en donde compro mis cuentas en el centro. Voy a dejar aquí en la descripción. La dirección. Y las baterías las compré en el mismo callejón. De donde son las tazas aquí mismo en el centro. Ocupe estas esferas pero solo las que son en forma de piña de árbol. Son de la colección natural de Walmart. Y bueno aquí les muestro como más a detalle estos fijes que compré en el grupo Julio. Así se llama aquí en la Ciudad de México en el centro. Donde compro mis cuentas ya había dicho. Están padrísimas. Tienen detalles muy bonitos. Como lo son las dunas y las estrellas dentro de la misma. Y pues la bolsa traía bastantes como para que llenara toda la guía con ellas. Y sí bueno esta es en general la forma como arreglé mi habitación. Ahora me voy a callar y voy a poner musiquita bonita de navidad sin copyright. Para que puedan apreciar mejor como quedó. Tanto de noche como de día. Ah y también voy a agregar por qué no algunas otras partes de mi casa. Ahorita les cuento cuál es. 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 ¡Suscríbete! 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 a seguir para checar en qué ando. Si voy a hacer galletas de navidad o no, si voy a decorar más, puede ser que sí, si voy a maquillarme más. Si decido mudarme al polo norte y convertirme en un elfo y vivir mi sueño de vida, puede ser. Así que venme a seguir por allá. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole al botoncito rojo que está aquí abajo en donde dice suscribirse y también pícale la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si no te notifica la campanita, no te preocupes, tú y yo tenemos una cita aquí cada semana, puede ser que cada domingo casi siempre. A ver, es el lunes. Vemos. Ya saben, esténse al pendiente para el video que tanto les gusta, que son el de accesorios ahora versión navideña. ¡Y listo! Creo que ya no tengo nada más que decir. ¡Bye! ¡Bye! ¡Los amamos mucho, 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 mucho!